bien en este vídeo tutorial vamos a ver qué sucede cuando desde m1 queremos acceder a una máquina en su misma red local pero que no existe o no está conectada sabemos que en la m1 que tiene la dirección 192 168 01 solamente tiene un otro dispositivo conectado a su red local que es el m2 que por el interface eth0 tiene la dirección que he puesto aquí 192 168 02 es decir que solamente la red local 192 168 00 tiene estos dos equipos m1 y m2 no hay más dispositivos que sucedería si nosotros intentamos acceder a 192 168 0.3 pues lo vamos a ver inmediatamente cogemos m1 vamos a borrar estas flechitas y vamos a vamos a cambiar y vamos a hacer un pin 192 168 punto 0.3 que no existe existe solamente la 0.1 y la 0.2 la máquina 1 y la máquina 2 vamos a hacerlo solamente una vez y le damos a enter fijaros que se ha transmitido un paquete pero se han recibido 0 y por lo tanto ha habido un error y ese error lo tenéis aquí que es destino host inalcanzable y se han perdido el 100% de los paquetes bien vamos a ver en el tal como hemos dicho el weird star está capturando por el pseudo dispositivo eni ya ha capturado tres paquetes es decir ha preguntado tres veces por el dispositivo 192 168 0.3 y no le ha contestado vamos a ver exactamente por qué son tres son tres las peticiones que hace antes de rendirse antes de decir oye no he podido alcanzar a ese dispositivo con esa ip eso lo podéis ver en el manual la página 7 del manual de arp esa página lleva por título linux arp kernel módulo es decir el módulo del kernel de linux referido al protocolo arp si buscáis con esta barra mcast veréis que hay un parámetro que se llama mcast solicit vale que nos indica el número máximo de pruebas antes de resolver la dirección cuando estamos en una multidifusión a través de la dirección broadcast por defecto este valor es de tres pero lo podemos modificar ¿dónde lo podemos modificar? bien pues lo podemos modificar en el sistema de ficheros proc accediendo exactamente a este directorio y dentro de este directorio al dispositivo afectado en este caso de TH0 vamos a hacerlo vamos a salir de aquí y vamos a acceder a ese directorio vamos a ir a PROC SIS NET el protocolo IPV4 y hemos quedado que era este bien y si hacemos un LS veréis que hay un directorio para ETH0 que es el dispositivo que nos interesa vamos a ETH0 y dentro de este directorio están los parámetros que podemos modificar entre ellos como veis hay un parámetro que se llama mcast solicit y accederemos directamente a ese parámetro del módulo ARP del kernel de Linux ¿cómo podemos hacer esto? pues algo muy similar a como hicimos con el comando echo1 para activar el parámetro IP forward del núcleo bien, vamos a por ejemplo pues activarlo para 10 10 pruebas antes de rendirse y lo que voy a hacer es enviar eso al al ficherito mcast solicit no ha dado ningún error y ahora si volvemos a probar vamos a limpiar esto vale, y ahora si volvemos a probar el ping que hemos hecho antes a la máquina 3 a la máquina 03 que no existe porque no está conectada y le damos vamos a esperar y veréis como se producen 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se producen exactamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 intentos antes de darse por rendido bien vamos a colocar esta en el valor por defecto para que no haya problemas bueno, vamos a si queréis hacer hacemos otro cambio vamos a ponerlo en 1 si lo ponemos en 1 y volvemos a limpiar aquí y volvemos a dar el comando veréis que da 1 esperamos un tiempo y veréis que ya no prueba nada más es decir, hace una prueba y si no llega al destino con la primera prueba se rinde bien, vamos ahora sí que a cambiar ya el valor este por 3 que es el por defecto y lo dejaremos así otra manera de no acceder a una máquina es porque hayamos sobrepasado el número de saltos que existen entre la máquina origen y la máquina destino en este ejemplo que es muy sencillo porque es una configuración muy simple solamente hay un paso intermedio entre la máquina 1 y la máquina 3 pero aún así podemos hacer que falle vamos a ver cómo vamos a ir a mi directorio personal limpiamos y ahora vamos a poner un ping a la máquina M3 le vamos a decir que lo haga una sola vez pero ahora le vamos a dar un parámetro que es ajustar el time to life al valor 1 si vemos el time to life al valor 1 evidentemente llegará M2 M2 disminuirá ese 1 en una unidad quedarán 0 y ese paquete se descartará vamos a ver si es verdad fijaros que efectivamente ha habido un error el paquete no ha llegado a su destino porque se ha cedido el tiempo de vida de ese paquete evidentemente eso ha sido porque este 1 se ha disminuido en una unidad en la máquina M2 vamos a verlo con el virtual lo veis aquí aquí ha dado ARP para poder averiguar cuál es la MAC del equipo por el que tenía que ir que era el 2 ha hecho la petición de PIN pero ha recibido un error un paquete ICMP indicando que se ha cedido el tiempo de vida de ese paquete en el protocolo de control lo tenéis aquí fijaros que aparece el código 0 que estime tu libres de intransito es decir que el paquete se ha cedido el código para ese error es el tipo 11 y aquí nos dice que se ha cedido ese tiempo al ir entre la máquina 1 y la máquina 3 es decir en la máquina 2 vamos a ver otra cosa interesante estamos en la máquina 1 ¿vale? hemos visto ya dos errores un error que no hemos podido acceder a una máquina que estaba en nuestra red local porque no estaba conectada y también hemos visto un error cuando hemos cedido el tiempo de vida si hiciéramos lo mismo pero con T igual a 2 no habría ningún error porque disminuiría en 1 el M2 pero como solamente hay un salto nunca llega a 0 y por lo tanto no hay error y no se pierde ningún paquete bien pero ahora si damos el comando root perdón root vemos que hemos definido las rutas indicando indicando que si es en la red local tenemos que ir a través de el interface 7h0 sin utilizar ninguna pasarela es decir estarán sin utilizar ningún otro equipo y cuando queramos acceder a la máquina 3 tenemos que pasar por el gateway 2 pero es un destino de host es decir solamente podemos acceder a una máquina particularizada eso es porque cuando definimos la ruta definimos la ruta hacia un host no hacia una red ¿qué sucedería si yo pusiera un pin 192 168 punto 1 pero en una red en la que está M3 pero con otra dirección por ejemplo la 4 que no existe vamos a comprobar a ver que sucede y como veis el terminal nos dice una red no alcanzable ¿por qué? porque no tiene en la tabla de rutas ningún protocolo o ningún ningún protocolo no ninguna regla es decir ninguna línea que nos indica cómo poder acceder a la red 192 168 1 X solamente hay una regla para acceder al 1 3 en el que no hay ningún problema pero no para la red vamos a modificar eso vamos a modificar eso ¿cómo lo modificamos? pues lo que vamos a hacer es borrar la perdón borrar la ruta que existe para M3 entonces utilizamos la opción del de delete vamos a poner la dirección de destino que era 192 168 punto 1 punto 3 que era la de M3 y a través del gateway M2 que era la 192 168 punto 0.2 con eso hemos borrado la ruta y si volvemos a ejecutar el comando rute veréis que ya no aparece la línea superior y ahora vamos a añadir una ruta pero la vamos a añadir una ruta hacia la red no hacia un un elemento particular es decir un ordenador particular sino hacia la red ¿cómo hacemos eso? pues poniendo el modificador guion net el modificador guion host en el anterior caso no haría falta porque es una que ve claro que es una dirección IP única pero en el caso de las redes sí y podemos poner la red en plan compacto indicando que la máscara de red es 255 255 255 0 con el barra 24 los 24 bits y le vamos a decir que como antes pase por la pasarela M2 o sea el interface ETH0 de M2 si comprobamos si la ruta se ha creado bien veréis que sí que efectivamente ha desaparecido la H de aquí ya es una red la red de destino es esta y lo hacemos a través de M2 del interface ETH0 utilizando el gateway M2 bien vamos a ver ahora a repetir otra vez el pin que hemos efectuado aquí es decir este pin vamos a repetirlo a ver que sucede ahora lo tenemos aquí y le damos enter fijaros que ahora ya no pone red no alcanzable pero sin embargo hay un error ¿por qué? porque ahora es el destino de alcanzable pero es un host porque a la red sí que sabe llegar tiene que hacerlo a través de M2 pero cuando llega M2 y explora la red 1.x se encuentra con que no hay nada conectado al 1.4 y por eso dice host inalcanzable si lo veis aquí el error que ha dado lo tenéis aquí en este paquete el paquete el origen de este paquete es 0.2 porque ya ha llegado a la máquina 2 y el destino es 0.1 es la respuesta es decir es un paquete de respuesta ¿y de dónde viene? pues viene del router el router nos está indicando que no ha podido acceder a través del interface evidentemente 1.3 no ha podido acceder a o del ETH perdón del 1.3 no del 1.2 de ETH1 de la máquina 2 no ha podido acceder al dispositivo 1.4 porque no existe bien esto lo veis aquí el destino es inalcanzable y el código es que el host el que le hemos dado la dirección el 192 161 1.4 pues no se puede acceder a él fijaros que el el programa WeRishar cuando hay algún error lo destaca con una serie de colores en este caso con fondo negro y las letras en verde para que entre todos los paquetes que veamos aquí identifiquemos claramente donde está el paquete que nos ha enviado un error y aquí nos dice efectivamente el error que se ha producido bien yo creo que con esto lo dejamos aquí el comando pin ya hemos visto algunas opciones interesantes como cambiar el time to live como indicar la ruta con el guión con la opción R mayúscula como darle diferentes diferentes cuentas diferentes pines en la misma sesión o en una sesión diferente o en una conexión diferente y lo dejamos aquí y os espero en el siguiente vídeo conmigo 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 Gracias por ver el video.